La princesa será recordada en la que era su residencia londinense el día que cumpliría 60 años. Quedan cinco días para que Londres sea testigo de uno de los homenajes más esperados a Diana de Gales. El 1 de julio, día en el que la princesa hubiese cumplido 60 años, se inaugurará una estatua en su honor en los jardines del Palacio de Kensington, donde el público podrá visitarla, hacer fotos, dejar flores. No se trata de un lugar elegido al azar sino que en esta residencia real vivió hasta su fallecimiento, que se produjo a causa de un accidente de tráfico sufrido en París el 31 de agosto de 1997. Aunque hasta el último momento se han estado perfilando y cambiando los planes de este tributo para poder adaptarlos a las restricciones sanitarias impuestas por el primer ministro Boris Johnson, finalmente conocemos todos los detalles gracias a un comunicado oficial que ha enviado el citado Palacio. Para este tributo, que en realidad iba a hacerse en el 20 aniversario del fallecimiento de la princesa, se ha organizado un acto reducido que estará encabezado por los dos hijos de Diana de Gales, el príncipe Guillermo y el príncipe Harry. Este último llegaba precisamente la tarde del viernes al aeropuerto de Heathrow, Londres, para cumplir con los cinco días de cuarentena obligatoria antes de descubrir la estatua de su madre, realizada en bronce por el artista Ian Rank Brodly. Al no haber viajado con Meghan Markle queda claro que la duquesa de Sussex no va a estar presente. Además, todo apunta a que tampoco acudirá la duquesa de Cambridge, puesto que en el comunicado oficial no se hace referencia a ella. La idea inicial de los hermanos era invitar a un centenar de personas a este acto, pero no ha podido ser. Estarán únicamente acompañados de algunos miembros de la familia Spencer, de los miembros del comité de estatuas, del escultor encargado de la obra y del diseñador de jardines Pip Morrison. El acto supondrá el reencuentro público de los príncipes Guillermo y Harry, que en el último año sólo se han visto una vez, en el funeral del duque de Edimburgo. La relación entre ellos no atraviesa su mejor momento, no por la distancia sino por las impactantes declaraciones que ha hecho el duque de Sussex sobre la realeza y sobre algunos miembros de Lobinzor. Sin embargo, con el objetivo de honrar la memoria de su madre, han aparcado sus diferencias y se han puesto de acuerdo en todo lo relacionado con este homenaje. La localización ha sido escogida cuidadosamente, con la estatua situada a un lado de uno de los caminos del llamado Jardín Hundido, cerca de un espacio abierto entre los setos, decía James Hiddell, inspector de monumentos históricos de Inglaterra. Aseguraba, además, que será visible para el público que visite el jardín pero no afectará a las vistas del palacio o desde el... Aseguraba, además, que será visible para el público que visite el jardín pero no afectará a las vistas del pueblo que visite el jardín pero no afectará a las vistas del pueblo.